En este video voy a enseñar a elaborar la segunda llanta de la patineta, la cual deberemos colocar un soporte para el freno y debemos hacerlo en hierro. Ese es el soporte que deberán hacer donde los palos que sobresalen son de 5 centímetros, donde irá albergado nuestro freno de disco o éste se podrá elaborar en una lámina de 5 milímetros. Necesariamente no tiene que ser un disco de advesto para el freno, lo importante es que haga la función de frenar con el freno de bicicleta o un freno de una mini moto. Espero que les guste, dale like, suscríbete y comparte.